Listo, empiezo entonces. Dibujamos un elixir de, voy a empezar con 90 por 90. Muy grande. Entonces cuando, de repente no es la medida y tú quieres modificarlo, les dije que acá podemos modificar. 80 por 80, ya está. Le aplicamos un degradado. Acá. Era un degradado lineal. De 90 grados. O menos 90 también puede ser. La cosa es que tú le des el color necesario. Ahí está. También les dije que acá esta herramienta degradado que está acá, miren mi mouse, te permite modificar. Este de acá, como bajando. El color rojo lo podemos mover también. Ya depende. Tú puedes dibujar la línea también así. De abajo hacia arriba. También puedes modificar el degradado de esta manera. Entonces, ahí tenemos el degradado. Luego, para colocar el degradado, tenemos que dibujar otro elixir, un poquito más grande. ¿No? Un poquito más grande. Si empecé, si empecé con 85, puede ser 90 por 90. De repente un poco más. Se le quita el relleno para poder ver mejor. Voy a darle un trazo acá. Ahí está. Ahí está. Ahí ya. Seleccionamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora, creo que esa fuente no está acá. Pero voy a darle el de acá, la que se parece más grande. Y no se acuerda. Le pueden aumentar el tamaño acá. No tiene el estilo bold. Si no, le daríamos un poquito más grueso. Es de color rojo. Vamos a darle el color acá. Acá miren mi mouse. Rojo. Y tiene un trazo negro. El trazo podemos darle un poquito acá. Todos, nada más. Porque no es tan grueso esta fuente como el ejemplo de acá. Con la herramienta selección, lo acomodamos. Ahí están unos palitos. Miren acá. Estos palitos. Son los que tenemos que ir buscando para poder darle posición al texto. Ahora, para el otro texto de abajo, tengo que dibujar nuevamente otro texto. Otro elixir, perdón. Acomodarlo en el centro. Ahí. Y con la herramienta texto entrazado, vamos a escribir. Dice TACNA, perdón. Miión, perdón. Listo, jóvenes. Es cuestión ahora de acomodarlo. Vamos a moverlo primero. Ahí está. Y si tú quieres voltearlo, ponerlo de cabeza, como se dice, nos vamos a texto, texto entrazado, opciones de texto entrazado. Eso tienes que apuntarlo. En el video que les he colocado, también está esta explicación. Y acá, ya colocamos voltear. Activamos la opción voltear, previsualizar. Se va a ver ahí. Debo que lo acomodo. Y acá hay varias opciones de alinear con el trazado. Voy a colocar el trazado ascendente. Ok. Y listo, jóvenes. Ahí tenemos el diseño. Lo van a seleccionar, lo van a agrupar con CTRL G. Voy a dejar de grabar este videíto que acabo de grabar. Lo voy a subir a la plataforma. Lo van a seleccionar. Voy a subir a la plataforma. Voy a subir a la plataforma. Voy a subir a la plataforma. Voy a subir a la plataforma.